Bueno, esta tarde anduvo haciendo algunos recorridos por la ciudad del gobernador de la Sota, estuvo en un dispensario, habló nuevamente del vicepresidente. El gobernador estuvo en barrio Ciudad Evita para la inauguración de la atención de la salud por 24 horas. Ampliamos nuestro centro de salud y a partir de hoy las 24 horas tienen ginecología, pediatría, clínica médica, guardia a las 24 horas, una ambulancia a cero kilómetros que va a estar permanentemente acá para los casos que necesiten un tratamiento de mayor complejidad. Sobre el vicepresidente a cargo de la presidencia de la nación, dijo que es inmostrable. No, él vino a agredirnos como un cruzado cristinista y aparte pretendiendo no dar lecciones de peronismo. Yo no sé si él es peronista, yo sé que viene de otro partido. Nosotros somos amplios, recibimos a todo el mundo, pero me parece que tiene que ser prudente antes de hacer manifestaciones respecto de lo que los cordobeses somos, nada más. De todos modos, él está dentro de lo que es la institución, hay que respaldar las instituciones. No, en eso no hay ningún problema, pero eso no quiere decir que no tengamos diferencia política profunda. Con un hombre que hoy, la verdad, casi casi es inmostrable.